Pues sé que hoy ha sido un día un poco conspiranoico cuando estábamos viendo todo esto de la ceremonia de clausura de las Olimpiadas, pero tengo un poquito más de conspiración, me estoy convirtiendo en Mr. Tartaria. Y ya salió este video, video escalofriante que recopila la conexión entre Disney y Nickelodeon con la isla de Epstein. No sé si saben, supongo que si saben quién era Jeffrey Epstein, no sé por qué le digo Epstein en mi cabeza, que estaba casado con Maxwell. Bueno, esto es la lista de las personas que estaban involucradas. Hay muchas personas que estaban, muchas más de las que yo pensaba que estaban involucradas con la isla. Donald Trump estaba al tanto. No sabía que Ellen DeGeneres también, Stephen Hawking, Michael Jackson. Parece ser que literal casi todo el mundo estuvo en algún momento ahí. Y un pequeño resumen para las personas a lo mejor que no... ¿Cuál era la isla de Jeffrey Epstein? ¿Dónde estaba y qué pasaba ahí? Una pequeña isla del Caribe, es uno de los escenarios más oscuros. Básicamente era una isla donde él y... ¿Cómo es que se llamaba la mujer esta Maxwell? Su mujer, sé que se ha apellido a Maxwell, pero... Es que no sé ni cómo pronunciar eso. Ghislaine. Esta, Ghislaine Maxwell. Bueno, él y su esposa, ella sigue viva. Él y su esposa tenían esta isla. Que también la forma en la que tenían dinero para mantener esa isla o para tener la isla para empezar es todo muy extraño y todo muy sospechoso. Pero tenían esta isla donde traían a menores, a chicas menores de edad. Se estima entre 12 a 16. Y las forzaban a hacer actos. Se pueden imaginar qué tipos de actos. Y era como una pirámide, básicamente. Como que las ponían para que ellas trajeran más y así 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 más. Y bueno, él tenía muchísimas conexiones. Como podemos ver aquí sale con Trump y Melania. Qué guapa, Melania Trump. Que son la mayoría de famosos, como se pueden imaginar. Esta es una de las chicas. Una de las chicas a quien le pasó. La mayoría de los famosos, como se pueden imaginar, han desmentido. O sea, han dicho que no, que ellos no tuvieron nada que ver con esto. Que ellos solamente lo conocían. Porque, repito, eran muy bien conectados. Conocían muchísima gente de poder. Y decían que simplemente ellos iban, visitaban y ya está. Pero que no hacían nada. Yo no sé. No sé qué decir de eso. Creo que hay muchas cosas muy turbias con la gente que están en ese nivel. Y nada. Pero bueno, aquí cuenta un poquito. Dice, entre 2001... Hay un documental muy interesante en Netflix, si les interesa verlo sobre la isla de Epstein. Entre 2001 y 2018, Epstein transportaba hasta su isla a niñas y las obligaba a realizar trabajo íntimo. De acuerdo con la denuncia presentada en 2020. Y además, en el documental salen víctimas reales. Epstein creó una red de empresas e individuos que participaron y conspiraron con él. En un patrón de actividad criminal relacionada con el tráfico íntimo. Odio tener que decir tráfico íntimo, pero bueno, tráfico. Trabajo forzado, la agresión. Uy, se fue antiguo. Servidumbre de estas mujeres jóvenes y niñas. Las víctimas fueron sometidas engañosamente a servidumbre. Coacionadas a realizar actividades. Y en el documental explican que una técnica que... Dice aquí que una chica que intentó escapar. Que una técnica que solían usar mucho es como lo de la masajista, ¿no? Como, ay, necesitamos una masajista. Y traían a una chica para hacer masaje. Y entonces le decían, ay, tú conoces a otra masajista, te damos tanto dinero. Y le daban dinero y entonces traía a más masajistas. Y las otras masajistas hacían el acto. Y ahí era así todo una pirámide. Una cosa piramidal. Entonces, este video es lo que nos queremos concentrar hoy. Que así no lo puedo... Bueno, sí, lo puedo poner así. Que conecta un poquito lo de Disney y Nickelodeon con lo de Epstein. Está turbio, pero también interesante. Son solo teorías, pero bueno, me pareció interesante como para compartir. Este es el templo como tal. Lo podemos ver aquí como se ve. Y con Disney también hay muchísimas cosas. No Walt Disney como tal, que yo sepa por lo menos. Pero con Disney también hay muchas teorías de conspiración de cosas así extrañas con los niños y tal. Que ni siquiera estaban relacionadas con Epstein, quiero decir. A ver... A ver... Aquí no veo yo tanta... Bueno, supongo que las líneas azules y blancas sería la conexión. Para los que no saben, esta es Ellen DeGeneres. Esto que lo dije a esa nariz. Ellen DeGeneres. Es una... Creo que ya no... Sí, su show ya no está activo. Pero es una mujer que tenía un show que se llamaba The Ellen Show en Estados Unidos. Es una presentadora. Yo lo veía de pequeñita. Siempre llegaba de la escuela y lo veía. Y era así como muy familiar. Muy para las familias. Para que lo ponían a la hora de la llegada de la escuela, más o menos. Y a veces traían... Bueno, casi siempre traían algún famoso. Y el famoso hablaba y él hacía una entrevista. Y a veces el famoso después cantaba. Si era un cantante o le hacían alguna broma. Y él es súper carismática. Súper, súper carismática. Está casada con Portia, una mujer que se llama Portia. Y bueno, nada. Era muy bien reconocida. Muy admirada por muchos famosos. Tenía muchas conexiones también. También entre ellas estuvo asociada con lo de Jeffrey Epstein. Y se ha vuelto muy polémica también en los últimos años. Porque hay cosas turbias de la gente que trabajan con ella. Que dicen que es mala persona. La gente así, la gente así tan carismática. No quiere decir que ser carismático, caer muy bien. Que eso quiere decir que seas mala persona. Pero hay gente así que como que tiene un carisma como de Dios prácticamente. Que son endiosados y casi siempre tienen cosas turbias por detrás. Porque no sé si es que se convierten en eso para poder llegar a explotar ese poder. O es que una vez que ya están ahí como que abusan de ese poder. No sé qué es lo que pasa exactamente. E incluso ganó una medalla de una Freedom Medal cuando Obama era presidente. O sea, así de reconocida eran, ya en este momento no tanto. Pero así de reconocida en Estados Unidos que Obama le dio una medalla. No sé exactamente ni por qué. Creo que solamente por, bueno ahí sale más o menos la foto. Por ser famosa y no sé. Pero a ver, veamos lo de Ellen. Otra vez lo de las líneas azules y blancas y esto. Estas son cosas que a lo mejor es como pensando demasiado. O puede ser que no. Porque hay bastantes teorías de que muchas de estas gentes en Hollywood están conectadas con cosas de pedorro. Entonces, pudiera ser. Es verdad que ella siempre tenía niños pequeñitos en el show. Pero a ver cuándo se parecen como tal el logo y la isla. Esta es la isla y este es el logo. Habría que ponerlos de la misma orientación. Esto sí se me hizo rarísimo. Nickelodeon en latín. Pero he escrito así separado. Nickelodeon. No me importa Dios. Me pregunto si de verdad fue como intencional. Es como lo de las Olimpiadas. Como que es un momento. Es un punto que tú no sabes si estás siendo conspiranoico. O si tienes toda la razón del mundo de pensar de esta forma. Porque hay cosas demasiado turbias por ahí. No sé ustedes en qué lado están. Porque a veces piensan como no, no. Todo esto son exageraciones. Es demasiado. Qué sé yo. Pero hay cosas tan extrañas y se burlan tanto que yo a este punto estoy casi que lo creo todo. A ver. Vamos a ver. Nick. ¿Cómo es que lo pone? Nick. Que lo. Dion. Lo habré puesto mal yo. Nickelodeon. Se escribe así Nickelodeon. Nick. Que. 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 Lo. Yo creo que lo estoy escribiendo bien o qué. A ver. Nickelodeon. Ah, es que lo estoy escribiendo mal. Ok. Aquí está. Tengo que ver cómo es que lo escribe. Cómo es que lo. Lo deletrea él para que salga. Ok. Nick. Que. Lo. Deon. Nick. Que. Lo. Deon. No me sale. Vamos a ver en minúscula. Nick. Que. Lo. Deon. A mí no me sale. Lo estoy poniendo mal. Nick. Que. Lo. Deon. Creo que él suele poner Nickelodeon. A lo mejor. Nick. Que. Lo. Vamos a poner así. Nickelodeon. Ok. Nickelodeon. Sin la N. No me importa Dios. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O pueden ser coincidencias. No sé. Ninguna de las dos me sorprendería. Porque. De por sí. Nickelodeon. Es un nombre. Es un nombre bastante extraño. ¿No? Como. ¿De dónde saldría este nombre para empezar? Bueno. Está basado en. Los Nickelodeon. Es verdad. Los Nickelodeon. Eran. Estas cosas que salen aquí. Espera. Ahora me va a salir lo de la. Eran estas cosas. Que metías una moneda. Un nickel. Un nickel. En Estados Unidos. Es una moneda. De diez. De diez céntimos. Y metías una moneda. Y. 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 Creo que se. Se escuchaba una canción. O se veía una película. Parece que es una película. ¿No? Ok. Pero entonces. En ese caso. En ese caso. Sería. Más extraño. Pensar. De dónde. Por qué. Por qué. Le pusieron Nickelodeon. A estos. A estos cines. Por qué le pusieron. No me importa Dios. O algo similar. No me importa Dios. A estos cines. Y no tanto. A lo de los niños. Pero pudiera ser también. Pudiera ser. No sé. Pudiera ser. Que ellos. Como que. Se enteraron. Que significaba eso. Y lo usaron. Como un buen logo. Y luego. Hay otra cosa. Que sale aquí. En el hilo. Hay que tener mucho cuidado. Con los hilos. Perdón. Que es como un mosquito. Algo. Saben que hay que tener mucho cuidado. Con los hilos de Twitter. Porque salen todo tipo de cosas. Pero salió esto aquí. No sé. Recuerdan. Pero Valenciaga. No recuerdo cuándo fue. Creo que fue hace dos veranos. Hubo tremenda polémica. O hace dos años. O algo así. Hubo tremenda polémica. También con cuestiones de pedorros. Muchísimo polémica con eso. Y alguien puso esto. En Afar. Y significa. Val is the king. Como que cuando traduces Valenciaga. El inglés de la lengua Afar. Significa. No del latín. Parece ser del latín. Parece que les gusta usar el latín. Vamos a ver. Si ponemos Valenciaga. Vamos a estar aquí otra hora. El latín en inglés. Ah. Pero tienes que escribirlo así. Es que la gente lo escribe también de una forma. A ver. Si escribimos. Val. En sí. ¿Quién piensa en estas cosas? Tiene que ser gente que habla latín. O que estudia latín. Y por tanto llegan a estas conclusiones. Val es el rey. ¿Pero quién es Val? Siento que así es como llega a tratar y a dar sus conclusiones. Como que empieza con una cosa. Y empieza a romper las cosas. Val es un dios cananeo fenicio de la fertilidad y del clima. Ok. Esto no me lo esperaba. Pensé que Val iba a ser aquí en random. No me esperaba que iba a ser esto. Un demonio literalmente. Un demonio. Ahora es cuando sí empieza a verse un poco raro todo. ¿No? Pues no sé. Aquí hay que cada cual que saque sus conclusiones. A ver qué ponen la gente en los comentarios de esto. De Val es el rey. Esto fue por cierto lo que pasó. Que estaban utilizando niños en la campaña. Para hacer campañas como si fuera de BDSM. Sexualizándolos básicamente. Bueno. Son cosas interesantes sin dudas. Sin duda. Para algunas personas era todo como demasiado. Demasiado entrometido. Y sin conexión alguna. Y para otras sí puede ser que tenga sentido. No sé. No sé ni yo dónde. Yo suelo ser de creer mucho en las conspiraciones. Pero no sé ni de ni qué decir. Uno de sus ritos principales era el sacrificio de bebés. Yo lo que sí sé. Y no sé ni cómo vamos a terminar con este tema hoy. Pero sí sé que sí existen rituales. Como esto. Son cosas que se escuchan a lo mejor en las películas. O que escuchas por ahí y piensas que no pasan. Pero sí es real que existen rituales satánicos. O personas que ni siquiera se identifican como satánicos. Que nosotros sí los identificaríamos como ellos. Pero ellos no se llaman de esa forma. No se autodenominan de esa forma. Sí existen rituales con bebés. Con todo tipo de cosas. Lo he escuchado. Lo he escuchado de curas que han tenido que después hacer como rituales. A personas que salen súper traumatizadas de todo eso. O sea que ni siquiera se acuerdan como tal. Pero luego tienen muchos problemas creciendo. Y se enteran que de pequeños le hicieron cosas así. O gente. ¿Quién fue? ¿Quién fue que me hizo este cuento? Tengo una memoria de alguien que conocía. Conocí a alguien y ahora no me acuerdo quién era. Si me acuerdo. Yo suelo tener muy buena memoria. Pero conocí a alguien no hace tanto tiempo. Era un chico. Era en la escuela. No me acuerdo ahora quién era. ¿Quién sería? No sé. Tengo como una memoria vaga así de alguien que conocía. Pero es real. Que creo que era que su abuelo estaba en no sé qué grupo. Y sí le contó que hacían este tipo de rituales con niños. Entonces sí no sé qué pasa con personas así de poder. Que hacen estos horrores. Pero eso son cosas que pasan. Y más de lo que la gente se cree. Teal Swan. La mujer esta me encanta. Yo soy muy fan de ella. Que es, bueno, youtuber. Youtuber es lo más pequeño que hace. Pero así decirlo es claridividente. Es una persona súper interesante. Lo más mínimo súper dotada. O sea, solo te falta ver sus videos. De hecho hace tiempo que no la veo. A ver si la veo esta noche. Pero es súper interesante. Y ella también fue. Ella cuenta en sus libros. También fue utilizada en rituales de estos de pequeña. Ahora me voy a quedar con la duda de quién era esta persona. No me acuerdo si fue en París. En mi universidad de París o en la universidad de antes. Ya me quedaré pensando a ver quién era. Ay, me ha picado un mosquito. Ay, me voy a quedar toda la noche intentando acuérdame quién era que me dijo. Tiene que haber sido alguien que conocí muy brevemente. Porque si no me acordaría mejor. Ya me quedaré pensando. Si hay que preguntarle al teléfono rojo. Porque si fuera alguien que conociera mejor, me hubiera quedado acordado mejor. Ya me quedaré pensando. Ay, me ha picado un mosquito. Me muero. Alguien que se convirtió en león. Es que yo nunca me olvido de las cosas así, de las identidades de las personas de esa forma. Me quedaré pensando. Espera, que tengo que hacer unos cambios aquí para mostrar ciertas cosas. ¡Gracias!